¡Hola Viril Lover! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este tutorial de cómo recrear este maquillaje que traigo puesto el día de hoy. Y este maquillaje, bueno, pues está muy ad hoc para cualquier posada, para cualquier evento o fiesta que tengas en este mes, o inclusive para la cena de Navidad. Sabemos que este año, bueno, pues va a ser muy diferente la cena de Navidad porque no va a ser con grandes familias reunidas como todos los años. Sin embargo, bueno, pues eso no es pretexto para no arreglarnos, no ponernos bonitas y que no decaiga el ánimo. Entonces aquí les dejo el video. Para hacer este maquillaje vamos a utilizar este primer tono de transición. Para esto, obviamente que ya traigo la ceja hecha y también ya tengo el primer puesto. Entonces vamos a utilizar la paleta Pro Palette de Beauty Creations, la volumen 1, y vamos a utilizar este color que es como hueso, ¿no? Para marcar un poco más la zona de transición, la cuenca del ojo, voy a utilizar este segundo color que es como un color chocolate y lo voy a difuminar. Sin embargo, aquí no me estaba dando la potencia que yo quería, entonces lo que hice fue cambiar la brocha para poder poner los detalles más a profundidad y que se marcara más la cuenca como yo lo quería. El siguiente color va a ser este café chocolate oscuro y solamente lo voy a poner con una brocha de precisión en la parte exterior del ojo. Y vamos a utilizar esta paleta de Yuya, que la verdad esta paleta me encanta la pigmentación porque está súper intensa y eso es lo que necesito. El maquillaje es muy sencillito, no se me asusten, no se me compliquen y va a ser todo en tonos cafés para no batallar tanto porque normalmente los cafés son más fáciles de trabajar. Y aquí solamente para obscurecer la parte exterior del ojo voy a poner sobre el café que ya había puesto anteriormente un poco de negro y lo voy a difuminar. Este color negro lo voy a poner con la misma brocha de precisión y solamente va a ser un poco para obscurecerlo lo suficiente. Después con una brocha planita voy a poner el color café de la paleta de Yuya y lo voy a poner del interior del ojo hacia la mitad. Esto es solamente para obscurecer pero en este lado no vamos a obscurecer tanto, solamente pues para que no se quede sin color pero no queremos nada brilloso con shimmer ni nada porque el delineado que viene bueno pues va a ser lo más potente entonces hay que utilizar un color mate para balancear el maquillaje. Después el paso más complicado de la vida del mundo mundial ustedes ya saben es el delineado. Aunque bueno pues el delineado con brocha la verdad es que no batallo tanto y como ven bueno pues traigo el tape. Y con este bueno pues tenemos una guía y con esto no nos pasamos tanto o no se nos batalla o no batallamos tanto con la colita del delineado. Para este delineado estoy utilizando este delineador de la marca ELF que la verdad me encanta y saben que este delineador lo compré desde hace como dos años más o menos y no se ha secado o sea sigue intacto y la verdad es que me encanta porque también es cremoso y es muy fácil de trabajar. Entonces bueno pues les paso el tip al costo. Una vez que ya tengamos el delineado en ambos ojos voy a utilizar estas sombras para hacer el delineado con glitter que es encima del delineado negro que ya nos pusimos vamos a poner esta sombra. Esta sombra es una sombra metálica que es como las de Stila que en su momento o bueno hace unos años se pusieron mucho de moda y yo lo compré. La verdad es que casi no lo utilizo más que para los maquillajes de fin de año y de navidad. Y si tú no tienes este tipo de sombras no importa puedes utilizar un pegamento y glitter por aparte y con eso te va a quedar el delineado perfecto y con la misma intensidad que es lo que estamos buscando al final de cuentas. Buscar el look y no necesariamente tiene que ser con los mismos maquillajes que yo estoy utilizando. Y ya por último y para terminar solamente vamos a detallar la parte de abajo y vamos a poner esta sombra color chocolate que fue de la paleta Beauty Creations. Y en la parte exterior de la parte de abajo vamos a utilizar este color café oscuro de la paleta de Yuya y listo. Bueno pues así es como queda el maquillaje terminado. Ya me puse pestañas postizas y le di algunos detalles a los ojos que en realidad solamente fue ponerme rímel en las pestañas de abajo y ponerme la línea negra del agua. De ahí en fuera en los ojos no le hice nada más, absolutamente nada y terminé el rostro que en realidad bueno pues nada más fue ponerme la base, el rubor, el iluminador y el contorno ¿no? Bueno pues así de fácil es como vamos a recrear estos ojos que en realidad son como lo más complicado porque el rostro bueno pues siempre es igual. Pero en el caso de los ojos bueno con estar delineado con glitter era totalmente diferente, algo que no suelo hacer normalmente porque batallo muchísimo con los delineados pero bueno la ocasión lo amerita. Así es de que me arriesgué un poquito a traerles este tutorial. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les guste y si alguna de ustedes se anima a recrearlo por favor mándenme las fotitos a mi Instagram porque me encantaría ver sus maquillajes. ¡Gracias!